Solo funcionará de noche. Otro contrincante. Confío en que seas más divertido que el anterior. ¡Dioses! ¡La estatua está viva! No soy una estatua, jovencito. Si no entiendes lo que tienes delante, ¿cómo vas a entretenerme? Estoy aquí por otra razón. ¿Sí? Entonces cuéntame, pequeño, ¿qué haces aquí? Proteges un objeto de gran poder. Me han pedido que lo devuelva a su lugar correspondiente. Una causa harto noble. Pero no puedo concederte lo que pides. Hay demasiado en juego. No tengo pensado irme sin él. El poder que guardo no es para pusilánimes. Podré con él. A veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento. Si respondes con acierto mis preguntas, demostrarás que mereces obtenerlo. Que es enorme y nunca crece. Sus raíces nunca vimos y sin la menor duda, más alto que un pino. Una montaña. ¡Qué fascinante! Lo que todo lo devora. Flores, bestias, fauna y flora. Roe hierro, roe acero. Hace polvo pedernales. Mata reyes en sus torres. Hunde montañas en los mares. Tiempo. Estoy impresionada. De noche llegan y no las llamaron. De día no están, pero no las robaron. Las estrellas. Desprendes saber. Eres muy interesante. Ahora, haz gala de tu conocimiento y toca los símbolos que reflejen tus respuestas. En mi casa. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!